La verdad que el clima estuvo bastante complicado, pero sí arrancamos las actividades nuevamente. Vemos mucha presencia de los chicos. Sí, la verdad que sí, a pesar de la lluvia se pudieron acercar hasta acá, hasta la escuela. ¿Qué se siente volver de nuevo a la sede, a la escuela? Y mirá, una alegría inmensa, porque la verdad que nos prestaron de vuelta el espacio y está bueno, está muy bueno, sí. ¿Son muchos los chicos que se suman este año? Sí, este año sí, por el tema, como tenemos nuevamente la escuela, se van a sumar muchos más. Ahora por el tema climático no vinieron muchos, pero sí, antes lo hacíamos en la junta, que era más chico, y venían más cantidad de chicos, de 50 más o menos personas y demás. ¿Qué creo en ti? Creo en ti es un grupo solidario, que estamos con varios chicos, jóvenes, y hay niños de todas las edades, como ves, a partir de los 5 hasta los 13 más o menos. Hacemos muchas actividades, como te comentaba, la vez pasada, y bueno, nada, compartiendo el amor con ellos y el cariño, digamos, el amor que nos dan ellos es único, o sea. Bueno, ¿cuáles fueron las actividades que se realizaron hoy? Bueno, al principio no estábamos seguros cuántos chicos iban a poder concurrir por las condiciones climáticas, por la lluvia, así que bueno, estamos re contentos de que la concurrencia fue buena. En un primer momento, bueno, hicimos algunas actividades de ocio con los chicos, mientras el resto de los compañeros estaban preparando lo que es el desayuno. Desayunamos todos juntos, después hicimos una ronda de presentación, cada uno compartió, bueno, cuál es su nombre, su edad, cuánto hace que está viniendo a Creventí. Presentamos a los nuevos integrantes, porque tenemos nuevos integrantes este año, tanto como los profes como de los chicos. Así que bueno, para conocernos entre todos un poco más, después, bueno, soplamos las velitas con los chicos que cumplieron años estos meses que no estuvimos haciendo actividad. Fueron desde diciembre hasta abril, así que bueno, todos los que cumplieron años, siempre les preparamos una torta, soplan las velas y bueno, festejamos con ellos.